¿Qué es la capacitación con la licencia de CONCACAF? Y más en estas edades, porque en estas edades lo más importante es tener una claridad de los roles que tenemos que tener, el conocimiento que tenemos que tener de las niñas y los niños y la metodología que tenemos que tener con ellos. La parte fundamental de la capacitación es tener un aprendizaje constante, el conocer el medio en el que nos vamos a desenvolver, lo que le vamos a llevar a los niños y a las niñas, el conocimiento en cuanto a las edades, qué les vamos a enseñar, qué metodología vamos a utilizar, el entrenamiento mixto que es muy importante, no enfocarnos solo en lo analítico, lo global, sino siempre ir todo de la mano. Ese es parte del conocimiento que estamos adquiriendo acá. ¿Y qué le parece la iniciativa del Departamento de Desarrollo y de la Federación en general de seguir dándoles herramientas a ustedes para que puedan seguir desarrollando este proyecto de selecciones regionales? Eso es lo más importante, porque es parte de nuestro crecimiento. Yo creo que si no hay una evolución de aprendizaje, pues nos vamos a quedar ahí estancados. Y la Federación ha venido a apoyarnos en esto, en las capacitaciones para tener un mejor aprendizaje y poder enseñar, ¿verdad? Porque no es solo quedarnos con el aprendizaje, sino es transmitirlo a nuestras futuras generaciones, también transmitirlo y llevarlo a nuestras regiones. No solo quedarnos nosotros con ese aprendizaje, sino llevarlo y expandirlo. ¿Cómo cree que va el crecimiento del programa de selecciones regionales, específicamente en femenino, que es el más reciente, pero que también ha dado muy buenos resultados? Sí, para nosotros ha sido un éxito, porque sí nos costó bastante, pero bueno, ver el apoyo que nosotros tenemos en nuestra región, ver el apoyo de la Federación, ver el apoyo de la parte de desarrollo en el femenino, ha sido muy importante porque sí hemos crecido. Sí, tenemos ya bastantes regiones, nos falta más, ¿verdad?, por expandirnos, pero sí es el apoyo que tenemos y apoyarnos es el éxito que hemos tenido. Bueno, yo creo que todo este tipo de actividades que se promueven a nivel de selecciones regionales, tanto femeninas como masculinas, yo creo que es importante capacitarse y tratar de homologar todo lo que son conceptos para a la hora de que nosotros tengamos que trabajar con los niños y niñas en las diferentes regiones, podamos aplicar lo que nos pide la Federación y los beneficiados sean los niños. ¿Qué han podido ver en estos días y qué destaca de lo que han visto? Es importante el rol del entrenador, cómo tiene que ser un líder, cómo tiene que expresarse, cómo tiene que hacer el trabajo a la hora de planificar, el trabajo en cancha también, los contenidos de entrenamiento de acuerdo a la edad, estamos formándonos en lo que es fútbol base, ¿verdad? Entonces, todo lo que tenemos que aplicar de acuerdo al contenido de entrenamiento y a la edad del niño. ¿Qué le ha parecido el desarrollo de las selecciones regionales que también ha sido llevado de la mano de los profesores y encargados que están en este proyecto? Bueno, desde que se iniciaron yo creo que ha sido un completo éxito, obviamente como todo programa al inicio, pues es difícil, ¿verdad? Yo creo que a través de los años el programa Selecciones Regionales ha tomado una credibilidad importantísima, porque tanto en masculino como en femenino, yo creo que usted, bueno, nosotros podemos ver los resultados a nivel de selecciones menores. Sub-15, sub-17, ya hay jugadores que han podido disfrutar de mundiales y procesos importantes, y pues aquí los hemos visto prácticamente en dos o tres procesos. Entonces, yo creo que con uno que pueda participar y vivir esta experiencia, yo creo que es un éxito. Igual, no solo con los jugadores, sino con las personas que nosotros tenemos al frente, porque yo creo que han sabido guiar de buena forma, tanto a nivel masculino como femenino. Entonces, cuando usted logra amalgamar todas estas cosas, yo creo que el resultado tiende a ser exitoso, y aquí seguimos, ¿verdad? Muy contentos, pues, de participar en lo que es Selecciones Regionales, y esperamos que no sean ni la primera ni la última capacitación que podamos recibir este año. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!